Música Música Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió llorando Y la princesa en su castillo Esa misma noche se la pasó bailando Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió llorando Y la princesa en su castillo Esa misma noche se la pasó bailando Música Yo moriré bailando Yo moriré gozando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Yo moriré bailando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Música 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 Música